... ... ... ... Sabemos a veces cuál es el problema tardío de los dineros porque no llegan, no crean que entrando luego cuando entró el presidente municipal Toma no, hay que primero justificar lo que se dio o bueno, lo que se hizo en este caso posteriormente decir qué es lo que quiero hacer pero para eso yo necesito plasmárselo bien que va en un diagnóstico, un plan, una capacitación y de ahí se derivan las líneas de acción que se deben de realizar en estos tiempos más o menos es cuando se estaría presentando esto para que estar entregando dentro del mes de marzo la planeación y ya estar pudiendo recibir esos dineros a principios de abril para poder empezar a tener esa forma de actuar pero de hecho nosotros no hemos dejado de lo que tengamos a nuestro alcance estar realizando actividades de este tipo el primer cuatrimestre debemos de presentar o a más tardar, si es que nos darían una prórroga pero creo que vamos bien sería el primer semestre para tener ya todo debidamente definido en cuanto a cómo estaría la homologación salarial del policía cómo estaría la cuestión de pensiones y jubilaciones y cómo estaría bien definido también lo de la cuestión de asistencia médica para los elementos entre otras cosas que también puedan surgir de beneficio para ellos pero como los seguros también en ese sentido ya la ley lo exige inclusive Subsemún ya lo exige para poder nosotros estar pudiendo aprobar para los dineros del 2012 ¡Gracias! ¡Gracias!